Grecia sufre la peor ola de calor desde hace más de 40 años. Este martes los bomberos tuvieron que hacer frente a 81 incendios forestales. El mayor de todos ellos se desató en una zona al pie del macizo montañoso de Parnés, en el noreste de Ática. Estuvo fuera de control toda la noche. Los habitantes de Baribobi cuentan lo que han perdido en las llamas. Las decenas de casas, coches y tiendas se quemaron o sufrieron graves daños. Según las estimaciones, la superficie quemada sería de unas 30.000 hectáreas. Las autoridades instan a la gente que vive cerca de las zonas boscosas de todo el país a que limpien el perímetro de sus casas de hierba y ramas de árboles, ya que es probable que las altas temperaturas persistentes provoquen nuevos incendios. Según Protección Civil, ardieron 94 casas y 442 personas fueron rescatadas de las llamas. Estuvimos intentando mantener el techo mojado y todos los espacios exteriores con mangueras de agua, pero llegó la policía y nos hicieron ir. Todo fue muy rápido. En el último momento desaté a nuestro perro, que ahora no encuentro. En lugar del bosque de pinos de Baribovic, que era un pulmón de oxígeno para toda la región de Ática, ahora solo se ven cenizas y propiedades dañadas. Necesitamos una reconstrucción total del sistema eléctrico de fontanería. Se ha fundido todo y el resto se puede entender. Mesas, camas, no queda nada. Por supuesto que las temperaturas eran altas, la humedad casi nula, la mezcla del tejido urbano con el forestal, pero también la ausencia total de medidas de protección por parte de los propietarios empeoró las cosas, todo hay que decirlo. El viceministro de Protección Civil, Nikos Jardalias, anunció que Grecia presentó una solicitud de ayuda al Mecanismo Europeo de Protección Civil. Chipre respondió con 40 bomberos y dos aviones.